Hola Virgo, hoy es domingo 29 de septiembre de 2019 y este domingo el planeta Saturno está con respecto a Neptuno en una posición muy favorable, un aspecto muy importante. Con la influencia de la Luna, que está en este fin de semana en Libra, y aunque tú no seas Libra nos afecta a todos por igual, te encuentras rodeado o rodeada de un tono de sensibilidad y compasión. Te sientes en un modo mucho más razonable que te permite dilucidar muchas cuestiones que hasta ahora parecían difíciles de resolver. Muchos caminos se abren ahora durante esta etapa e inclusive cuestiones que estuvieron congeladas o paradas en días pasados ahora cobran vida y se mueven con rapidez volviéndote sobre todo muy capaz y válido para resolverlas. La calidez humana que experimentas te acerca a alguien que haya estado ausente de tu lado por mucho tiempo. Vamos ahora con los detalles completos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud atiende bien a tu cuerpo. No te quedes sentado o sentada en casa y acude a lugares donde puedas caminar, revitalizarte y poner a funcionar tus músculos. La salud se fortalece con el movimiento y la acción y es lo que más necesitas ahora en este ciclo que sobre todo te hace sentir como eso como si necesitaras moverte un poquito más. Para el trabajo habla y di lo que piensas pero con tacto y prudencia. Expresa tu punto de vista para que no te vayan a convertir en cómplice de una acción comprometedora pero hazlo con tacto social y prudencia sin exagerar ni sacar las cosas fuera de proporción para que no te vayas a convertir en una persona conflictiva sin querer aunque tengas tu buena intención y tu buen corazón por supuesto. Para la economía tranquilízate porque el dinero llega tarde o temprano llega. Hay aspectos de tu horóscopo que te colocan en una posición que te ayudará a planificar mejor tu dinero. Sin embargo si esperas unos días más estarás frente a un tránsito más poderoso y más productivo que favorecerá una buena inversión. Se inicia el camino del progreso así que adelante. En el tema del amor hoy domingo hay una posición un poco tensa con Saturno. Cuidado con las apariencias y las falsas promesas. Tal vez estés analizando tu vida amorosa de una forma demasiado objetiva y crees cosas que no son. Guíate por tu intuición y corazonadas pero no te dejes llevar por murmuraciones ni falsas impresiones. Pon a funcionar esa parte intuitiva de tu signo y deja que fluya. Deja que sea a lo grande. Si estás soltero o soltera se amplía tu red de amistades que comparten tus muchos intereses. Pero aquí lo más importante es lo siguiente. Haz que sean importantes para ti y dales el lugar de honor que merecen. Porque de ahí te saldrá la próxima relación de pareja estable, de esas nuevas amistades. En el ámbito energético hoy tu energía amanece alta y luego a lo largo del día se va moderando un poquito. Irás teniendo un poquito de bajada pero tampoco va a ser mucha. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es un encuentro con alguien significativo para ti. Alguien que puede llamar muchísimo tu atención. En negativo, cuidado con dar entrada al pesimismo y a las ideas tristes. Y también evita insistir en algo que ya no funciona, que ya no tiene razón de ser. Para los estudiantes hoy es un día bastante organizado teniendo en cuenta que es domingo y que quizás te deje embarcar un poquitín la pereza o el aburrimiento. Pero en general tienes un día bastante bueno para estudiar, para repasar cosas importantes, cosas que de verdad sean clave para ti. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro. Hoy con Tauro tienes un día muy dulce, muy esquematizado, o sea, lo que lo que hacéis lo hacéis con con conciencia, con claridad. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Virgo tienes un día estable, dichoso, feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio tienes un día dulce, atrevido y pasional. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Cáncer, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Virgo. ¡Hasta mañana!